La presidenta de Angola La presidenta de Angola La presidenta de Angola A Lula fue también a Angola A Hillary Clinton fue también a Angola A Merkel fue también a Angola Y han ignorado Todas esas visitas de estadistas extranjeros Que debe haber más todavía Angola es uno de los tres mayores parceros comerciales del Brasil Y porque yo no me enteraba Y porque yo estaba en un bar y solo tienen puesto ahí Y porque los medios Multiplican esa mirada Prejuiciosa Espesamente para decir que Argentina va a un país de mierda Un gobierno democrático que defiende los derechos humanos Termina yendo a bailar Candombro a una dictadura Termina creando lo que se llama opinión pública Crea corrientes de opinión Ellos inventan las cosas y a veces ellos le dan manija Yendo a Angola definitivamente es una dictadura Y digamos ir alabando todo eso Termina yendo a bailar Candombro a una dictadura Crea corrientes de opinión En el caso de Angola Hay denuncia de violación a derechos humanos Importante de un tipo que está hace 32 años en el gobierno Algo tenés que decir Una de las cosas que escuché a la presidenta decir En su entrevista y en su discurso Frente al presidente es Que íbamos a defender los derechos humanos En cualquier lugar del planeta Un golpe de Estado Esos golpes de Estado Que debemos condenar enfáticamente Porque todos tenemos que tener la certeza Y yo quiero repetirlo una y mil veces No hay posibilidad de desarrollo No hay posibilidad de crecimiento No hay posibilidad de inclusión Ni de respeto del resto de los países del mundo Si no se gobierna y se respeta A los gobiernos democráticos Surgidos de la voluntad popular Algo tenés que decir Para esto necesitamos la ley de medios Que funcione la ley de medios Para que no se pueda mentir así Para que el día de mañana En un país normal Uno sepa Puede no gustarle que nuestra presidenta vaya a Angola Pero saber que fueron todos los demás Y que es normal y que es lógico Y que no puede decir ¿Por qué no preguntó por tal tema? Porque ahí no se vota Y no preguntar lo mismo Si vas a Arabia Saudita o a China Digo, mínimas reglas que hagan Que no se pueda mentir tan impunemente Y poder intentar engañar Como se engañaron tanto tiempo Ley de medios Clarín debe desinvertir Por unanimidad La corte consideró Que el artículo de desinversión No afecta la libertad de expresión Me parece que Es una ley Quizá hecha demasiado en la facultad Y poco en la vida real Se cree que los medios Es una cosa que depende de un decreto Y no depende de un decreto Fijate el mapa de medios ¿Este es un país donde hay monopolios o no? ¿Este es un país donde muchísimos medios Ilegalmente Armaron pequeños emporios o no? Entonces lo que digo es Cambiemos eso Si quien lo dice Es un gobierno con el que yo no estoy de acuerdo Me parece menor Que cree que los medios Es una cosa que depende de un decreto Y no depende de un decreto La corte consideró No depende de un decreto ¡Suscríbete al canal! ... Gracias. 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 ¡Ladrones! No pegue, señor. Pero no pegue, señor. ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo. ¿Pregunta? Bueno, te digo, vaya a ser el carajo. ¡Ladrones! 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 Tengo que ver con el cartel de esa convocatoria que hizo el programa de La Nata hace dos domingos. Había una pancarta que sostenió una periodista que decía para que no agredan a los periodistas no oficialistas. María Latina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué le preguntarías? Para que no agredan a los periodistas no oficialistas. Ah. Claro. Mirá. Es una confesión de parte. Es un reclamo para que tu gobierno no aprete más jueces. ¿Mi gobierno? Para... Sí, tu gobierno. No queremos una sociedad de impunes y corruptos como el que auspicia tu gobierno. Está muy enojado, diputado. Estoy muy feliz de tanta gente buena que hay. ¡Ey! 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 Yo no he vendido a ustedes. Sí, yo no he vendido. ¡No he vendido! ¡No he vendido! Y lo pegás y lo podés poner en las manifestaciones que se hacen a favor de la impunidad. Los guerritas mugrientes. Está enojado. Tu presencia me molesta bastante. ¡Cristina Kirchner! Es una ladrona y es una asesina. La quiero abajo porque es de lo peor que hemos tenido. ¿Cuál es el motivo de la convocatoria? Homenajear a los soldados caídos por los terroristas montoneros y criminales que están en el gobierno. ¿Gobierno? ¡Sí! ¡Cáncel! ¡Cáncel! El discurso es muy parecido al discurso de la derecha más rancia, más tradicional de la Argentina. En realidad, ellos generan la agenda. Digo, lo empezaron con esto de queremos preguntar, queremos preguntar. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Generan la agenda y convocan a la agresión y me parece que incuban odio, 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 odio. Que hoy terminó en esto. ¿Por qué estaca en la puerta del Palacio de Tribunales? Porque me preocupa muchísimo que la justicia sea independiente. Que me preocupa muchísimo que la justicia sea independiente. Que no se dejen apretar. ¿A quién se está refiriendo? Me estoy refiriendo a la dinastía. Que no es la dinastía china, es la dinastía acá. Yo digo con todo respeto que es una dinastía que se quiere quedar hasta donde pueda. No es la dinastía, es la dinastía acá. Generan la agenda y convocan a la agresión. El espectáculo que ha dado en Angolo. ¿Lanato? En Angolo. ¿Lanato? El de la salada les ha vendido unas zapatillas haciendo negocio con los pobres negros. La presidenta en Angola mostrando en una feria donde estaba la salada. Esto es la falta de seriedad. El de la salada haciendo negocio con los pobres negros. Yo estoy con Mauricio Macri porque como a todos los gobernadores le quita el dinero que les corresponde. Macri está procesado, una causa que está elevada a juicio oral. Es todo un cuento que le hace a Macri. Hay ataques muy duros, una investida muy dura del gobierno nacional contra Mauricio Macri. Se advierte, es público notorio que la presidenta está invistiendo contra Mauricio Macri. Es todo un cuento que le hace a Macri. Se va a acabar la dictadura de los K. La dictadura de los K. Yo siento que estoy yendo de cabeza a una dictadura. Estos para mí son peores que los militares. La dictadura de los K. Termina creando lo que se llama opinión pública. Crea corrientes de opinión. Ellos inventan las cosas y a veces ellos le dan manija. Ustedes están provocando siempre permanentes los programas. El 678 es un canal que tendrán 2.1% de rating, más no tienen. Hace un programa de propaganda, no hace un programa político. Por eso es un programa que hace 2 puntos de rating. Tendrán 2.1% de rating, más no tienen. Termina creando lo que se llama opinión pública. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! No les tengo miedo. ¡No tenemos miedo! Yo veo 678. Eso está mal. Eso está mal. Ahí estás cometiendo un error para hacer lo que quieras. No, son errores que me los banco. Mirá, vamos a hablar como ciudadano un ratito entonces. Cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Eso no quiere decir que sean correctos. Yo estoy hablando como ciudadano y que ya estoy haciendo mal. Tan unilaterales. Tan unilaterales. Bueno, lo que pasa es que de pronto lo que hay enfrente es una corporación muy grande, digo, ¿no? También. Voy a hacer el desafío a la producción a poner una escena del padrino en cada uno de los programas. Pero no me vengas descolgados, ¿eh? No, no, que tengo algo que ver. Yo te digo, vaya a ser al carajo. ¡Que se vayan! ¡C'mere! ¡C'mere! Come here, come here, come here. Come here, come here.